Música 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 Vengo al rey, siempre con el miedo Que mi cariño iba a sonriarte Tus pretensiones fueron en mano Yo no se Era igual que dejar de amarte Era igual que dejar de amarte Me he convencido a toda mentira Yo no se Tú me enseñas que la voz salve de amor Tú me enseñas que lo que sabes se conoció Aquella noche que nos hicimos el amor Pero recuerdo que nunca te olvidaré Nunca diré que me muestro Esos momentos que fueron que me decían Aquella noche que nos hicimos el amor Aquella historia que nunca nos olvidaré Mi amor Me vuelve el hielo Te voy a hacer sentir la sensación de mi amor Para que se ve tú lo que se está sentiendo Que si no me verás, lo que yo me decir Cuando te digo que te deberás sentir Sí, pame, sí, pame Nada, 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 nada Que tu enamoré con tu ropa que sea Si tu voz te va a dar No me vuelve nada Ni me refiero No me consente ya Con tu lado de tu lado, cuando se hace duro en la ganancia No vuelve más Voy a mano para arriba Tú ves como dice Voy a mano para arriba Y dice Yo soy yo Y una huya